Oiga, si usted no cree todavía que los cirujanos de My Cosmetic Surgery son escultores, le invito a ver qué cuerpazo le quedó a Diamelis. Ella está bella a solo un mes de su cirugía del hipocontráncer y te doy la bienvenida, Diamelis, una vez más a My Cosmetic Surgery. Gracias. Cuéntanos un poquito cómo supiste de nosotros. Bueno, supiste usted a través de unas primas mías que se operaron aquí y de otras amistades al igual. Bueno, y están por todas las radios, por todo Facebook o social media. Así mismo. Estamos bien pegados, pero bien pegados, y no solo en Miami, sino también en otros lugares, porque tú eres específicamente de dónde? De Cayo Hueso. De Cayo Hueso, qué bien. Pero Diamelis, te asombraría ver la cantidad de pacientes que vienen, además de Canadá, de Noruega, de otros países, cómo no, porque saben de nosotros a través de las redes sociales y bien sencillo es el trámite una vez que la persona se decide a venir a My Cosmetic Surgery. Cuéntame, las expectativas tuyas, ¿cómo quedaron una vez que te sometiste al procedimiento? Bueno, todas mis expectativas fueron cumplidas. La verdad, quedé muy satisfecha con el procedimiento del doctor Jeffy Lagrasso. Un cambio espectacular, la verdad. Así mismo, ¿tu familia te apoyó? Sí, completamente. Y ahora, ¿qué te dice la gente en la calle? Porque lo más asombroso de esto es que quien te conoció y quien te ve ahora, pues dice, guau, ella, o ha bajado de peso, no sé, siempre se pregunta, ¿qué le habrá pasado que ahora está más bonita? Así es. Como dije, un cambio, un cambio espectacular, una transformación increíble. Y no tienes ninguna anécdota curiosa, quizás ahora pasas por la calle, la misma gente que te veía antes, ahora te ve y de pronto dice, guau, qué linda, no sé, no te preguntan la gente. Así es. Diamely, ¿qué me puedes decir además de la atención que te brindaron las coordinadoras de cirugía, las chicas del front-end, en fin, todo el personal de la clínica? Bueno, la atención fue de lo más amable, de las coordinadoras, de todo el staff, del anestesiólogo, del médico, todo el mundo muy amable. ¿Qué le puedes decir a esas personas que, digamos, se sienten con un poquito de miedo por realizarse una cirugía cosmética, que piensan que la clínica no es segura? Bueno, les diré que si se vienen a operar aquí a My Cosmetic Surgery, van a estar en las mejores manos. Así mismo, y lo dices tú, que precisamente fuiste una persona que se operó, como dije al principio, hace solo un mes. Así es. Por favor, no pierda tiempo y llame al 305-264-9636. Y Diamely, ya podemos cantarlo, ¿sí? Vamos a cantarlo. Para que se te pegue, 305-264-9636. 305-264-9636.